continuando con estas baterías de domótica vamos a conversar un vídeo tutorial que cómo puedo personalizar la bps y hc mi nombre es Héctor estoy aprendiendo y estoy compartiendo con ustedes cuando estaba me hablaba en este caso como ustedes saben que está bien un curso y estoy profundizando me hablaban de dos aplicaciones de dos aplicaciones el contor y control y hc entonces estaba confundido y comencé a investigar y entonces brobalint la empresa brolin tienen dos aplicaciones y hc que significa inteligencia inteligencia con center que es la nueva aplicación que está reemplazando a la app ese control hoy control como lo quieras comentar entonces esta es la la bps que está reemplazando todo lo que hacía y control lo va a hacer con la y hc y con más funciones entonces y qué es lo que sucedió lo que yo vi dentro de la descripción de brobalint en la parte de y control la última actualización fue agosto del 2018 el fabricado por ahora link también el hc es 6 de julio del 2019 significa que la de aquí está actualizando las no verdad actualizando el el firmware la pps perdón y el de acá ya quedó ahí entonces en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir es como puedo personalizar recuerda cuando estabas en facebook o estabas en hyconex o estaba en gdms etcétera quería personalizar por ejemplo cambiar la portada de la imagen compartir una cuenta tengo un vídeo solamente como puedes compartir una cuenta quiere dar a tu esposa a tu mamá a tu hermano a tu socio cómo se pueden miembros que se han compartido de una cuenta a quienes no más puede saber a quienes ha compartido la cuenta puedes borrar a uno de esos miembros no no ya no le quiero dar a tal persona para que pueda utilizar la aplicación y hc con respecto a la domótica como habilitar ellos le llaman habitaciones de gerentes o sea quiere decir áreas o segmentes que tú le digas dormitorio papá dormitorio padres sala comedor cocina patio las diferentes áreas donde tú vas a ir colocando los diferentes tipos de dispositivos para que las puedas organizar y las opciones generales llamémoslo así porque no vamos a hacer con detalle lo que es hacer una escena dispositivo esto es muy bueno porque yo dentro por ejemplo está de forma de remota la verdad estás de formar y quieres no te conecta o sea quieres saber en pocas palabras si el dispositivo está en línea o no en línea que me pasó a mí yo estaba de una forma remota y no tenía no sabía si el interruptor estaba encendido o no entonces ahí te va a salir offline si no te sale nada es que está en línea bueno para personalizar por ejemplo la imagen que tienes aquí al fondo tú te vas en este caso le puedes poner una casita yo le puse casa saiba casa playa villamil puedes tener un listado como lo tienes en la bps para las cámaras no verdad un listado de diferentes dispositivos aquí vas a tener un listado de diferentes lugares donde tienes agrupado algunos dispositivos en este caso tengo saiba guayaquil como que fuera la carpeta principal y te vas a tener sus carpetas que vienen a ser las zonas bien entonces si yo ingreso hago clic en este box y yo puedo simplemente es seleccionar puedes tener un listado de diferentes lugares donde tú vas a tener los dispositivos en este caso yo le pongo saiba guayaquil yo tengo un código qr si yo presioné en el código qr yo lo voy es a poder es compartir compartir este qr para que saque una copia lo que yo tengo pueda ver la otra persona aquí tú puedes editar significa que puedes poner lima cualquier tipo casa lima por dar un ejemplo puedes poner casa en la playa etcétera el nombre la etiqueta que va a poder identificar a esa grupo tienes los que son los permisos de los permisos puedes invitar a unirse libre de unirse o puede bloquear bloqueado no significa que no va a poder realizar ningún tipo de cambio en miembros que son miembros los miembros por ejemplo que tú tu cuenta ya la hayas miembros las hayas compartido a otras personas por ejemplo a tu socio oa tu papá que pueda él también manipular los dispositivos de domótica entonces aquí te va a salir es el número telefónico y el de aquí es la parte del propietario este es el número llamemos la cuenta principal la cuenta principal la cuenta principal y la otra son su cuenta como tú haces para un ejemplo lo que dedicamos a las cámaras con high connect la cuenta principal y vas añadiendo cuentas secundarias aquí están los miembros del gerente aquí está si yo lo quiero eliminar eliminar ya lo quiero no compartir que pueda visualizar o utilizar los dispositivos los selecciona el checkbox y le pones borrar lo que son las habitaciones lo que son las habitaciones que viene a ser la opción que está aquí ya sabemos lo que es en la primera parte yo tengo código qr haciendo un resumen puedo compartirlo para que la otra pero tienes que dar primero la cuenta para la persona que vas a compartir puedes cambiar la pintura la imagen puedes ver los miembros las habitaciones que son por ejemplo habitaciones lo que yo converse que tú puedes crear las áreas antes de utilizarla la puedes crear sala comedor cocina patio garaje habitaciones etcétera entonces en esta área es donde tú lo vas a poder es ir creando por ejemplo habitación héctor casa y aquí le presionas el add que es añadir una nueva habitación y con respecto en sí en la parte inferior nosotros tenemos home que es la parte principal escenas que ya voy a hacer un vídeo sobre escenas simplemente lo que son las escenas como tú sabes puedes tener por ejemplo un aire acondicionado un televisor diferentes dispositivos consiste en que tú puedes ordenarlo en forma secuencial con un laxo de tiempo entre el uno y el otro para que se ejecuten por ejemplo necesito es en mi habitación es en la vida real yo acorre una escena que me encienda y la aire acondicionado que me encienda el televisor o sea con un solo función puede ejecutar varios dispositivos tenemos escenas por ejemplo yo tengo que se enciendan todos los aires acondicionados se enciende puedes tener dos o tres aires acondicionados aquí es lo que yo les comenté donde dice dispositivos eso me pasó a mí que yo quería saber cómo puedo saber si están en línea o no en línea como los grabadores que te ponen online no verdad en este caso yo veo que no tengo ningún error significa que todos están online si alguien me hubiera mostrado offline offline yo sabía que no estaba funcionando puede ser lo que me pasa a mí puede ser que el router que está de modo repetidor o el access pod no está funcionando bien o se quedó inhibido o todo está desconectado eso me pasó a mí y con respecto yo tengo el número de casas de home de lugares en este caso tenemos dos acuerde tengo uno que es guayaquil uno que es playas tengo tres escenas y tengo 12 dispositivos en total si yo lo presiono en la parte del dibujito tú puedes personalizar este avatar tú puedes cambiarle el avatar a cambiar cambiar la foto que me gustó puedes poner tu correo electrónico que también lo puedes personalizar nuevamente puedes modificar la contraseña y puedes crear aquí un diagrama no verdad para poder es bloquearlo bueno espero que te haya gustado me pareció interesante porque no encontraba ese tipo de información bueno saludos desde guayaquil ecuador